Queridos hermanos de Jugwai Kim, mi nombre es Padre Joseph Kraenak. Yo estoy en la parroquia de la Divina Misericordia en Rovey, en New Jersey de Estados Unidos. Hace poco tiempo nos visitó Padre Nelson. Teníamos gran alegría verlo acá, especialmente con una maravillosa devoción a San Francisco. Yo los quiero saludar de esta parroquia a Padre y a todo el pueblo y a los que me van a oír por la página de esta parroquia. Les deseo lo mejor de la Virgen de Guadalupe que estamos celebrando hoy, 12 de diciembre de 2021. Que Dios los bendiga y acompañe y que ella, que realmente era la madre de Dios, madre de Cristo Jesús. Ella se hizo madre de Juan y Juan representa a todos nosotros, se hizo madre de todos nosotros. Por eso hay que abrirse a ella, a su amor y que aceptarla como nuestra madre espiritual que nos cubra con su santo manto y que nos siempre guíe a la patria eterna, donde un día nos felizmente pueda presentar delante de su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.